Toda transformación de la humanidad, toda gran empresa, todo gran cambio inicia con una idea. ¿Pero qué es ideación? Ideación es algo simple, es la generación de nuevas ideas. Es un proceso consciente donde los seres humanos gestamos y generamos nuevas ideas. Forma Singular nació como una idea de negocio en marzo del 2017, donde empezamos a participar en el concurso de Capital Semilla. En ese concurso lo que hicimos en las fases iniciales fue toda la parte de estructuración, bajar esa idea de nuestras mentes y nuestra cabeza a simplemente poderla estructurar en un papel, donde pudimos hacer validaciones de mercado, pudimos estructurar un plan de negocios, pudimos hacer ciertas etapas que nos permitieron validar las hipótesis que nosotros pensábamos y validar contra el mercado qué era lo que el mercado realmente esperaba y estaba dispuesto a comprarnos. No lo que nosotros nos imaginábamos en nuestra idea que el mercado nos podría comprar. Es importante entender que las ideas hay que foguearlas. Toda idea buena va a sobrevivir, por eso cuéntala, cuéntala a todo el que puedas, contrástala. Lo segundo es busca apoyo. Una vez tengas una muy buena idea, busca apoyo. En el ecosistema hay muchas organizaciones que te pueden apoyar a poderla gestar. Lo tercero, una muy buena idea es aquella que busca y se apoya en cosas distintas. Es la construcción de todo lo que somos como sociedad, pero si te logras extraer de ella y puedes extraer de otras industrias, de otras profesiones, de otras formas de pensamiento, tu idea cada vez más va a tomar esencia. Realmente enamórate no tanto de la idea sino del problema. Alguien tiene ese problema a la cual tu idea puede ser la solución. Por lo tanto, concéntrate en quién puede ser el subsidiario o el beneficiario de esa idea. Y con eso podrás lograr una transformación y podrás llevar tu emprendimiento de un punto A a un punto B. Y vas a tener mejores posibilidades de que tu emprendimiento sea exitoso. Como emprendedores siempre partimos de nosotros mismos, de nuestras ideas y pensamos que eso es lo que el mercado vamos a salir a vender y que nos vamos a comer el mundo con eso. Es importante estructurar esas ideas para poderlas volver realidad y volver un negocio que sea sostenible en el tiempo. Es muy importante participar y aprovechar todo el tema del acompañamiento y todos los recursos que nos brinda la Alcaldía de Medellín y todo el ecosistema de emprendimiento para poder realmente consolidar un negocio.